El panorama que se registra los fines de semana en la avenida Francisco Fernández de Contreras con las constantes riñas donde participan ciudadanos quienes se agreden con diferentes elementos es una de las problemáticas en las que trabaja la Policía Nacional. Desde la institución se manifiesta que se han tomado las medidas correspondientes, pero pese a que no existen denuncias por tratarse de riñas entre conocidos y familiares, los procesos finalizan. Sí, nosotros tenemos los programas de plan de cierres, pero lastimosamente, como sabemos, la gente ingiere abundante cantidad de alcohol dentro de nuestro municipio y eso hace que se presenten esas riñas. Lo que hacemos es, vuelvo y repito, la incongruencia porque presentamos las capturas de las personas de las policías personales y la misma familia, como son riñas intrafamiliares, no coloca la denuncia, entonces todo el procedimiento policial se pierde y toca dejar libres a las personas. Cabe resaltar que en estos casos los menores de edad vienen siendo en su mayoría protagonistas de estos hechos. Y pese a las medidas que toma la Policía Nacional, las autoridades hacen un fuerte llamado a los padres de familia a tomar también el control de sus hijos para evitar que continúen presentando este tipo de comportamientos agresivos. Nosotros, cuando son menores de edad, utilizamos el código de la infancia y adolescencia, las personas son trasladadas a la estación de policía y con infancia y adolescencia se hace la restitución de los derechos donde se le entregan a los padres para que ellos hagan las respectivas revisiones y las respectivas controles que se deben hacer. Pero también nos hemos dado cuenta que muchos padres, pese a que los llamamos para que van a recoger a sus hijos, no les interesa si no aparecen cuatro o seis o ocho horas después a recoger a sus hijos. Lo único que hace es firmarnos las actas de buen trato, firmarnos los llamados de atención que hacemos y ellos van por un lado y el hijo sigue por otro lado. El contexto social, la ingesta de bebidas embriagantes y la falta de tolerancia son las principales causas de que este tipo de situaciones se presente, por lo que el reto de la Policía Nacional es lograr con medidas contundentes prevenir que estas riñas se continúen presentando antes de que ocurra una tragedia.